Hugo Machiavelli tiene novedades del caso Bolivia que está creciendo desde ya. Mirá, es muy interesante. Este caso va a crecer, va a ir creciendo, pero hoy tiene novedades porque el Ministerio Fúblico Fiscal a cargo del fiscal Claudio Navas Rial tomó nuevas pruebas que le otorgan por parte del gobierno el Ministro de Justicia Martín Soria, la Ministra de Seguridad Sabina Frédéric y Marcó del PON, titular de la AFIP. ¿Con qué se sustentan o qué elementos reconoce el Ministerio Público Fiscal en su página oficial incluso? Recordemos que el fiscal imputó a Macri, a Bullrich, a UAD y a, son siete los funcionarios, por el envío de municiones autorizadas por la ANMAT, pero que además se extendieron durante el anterior gobierno, con lo cual Alberto, no es que en ese decreto dejó de ser consecuente con lo anterior, de noviembre del 2019, en medio de los reclamos y de la renuncia a Evo Morales por las elecciones y de todo lo que pasó, la Argentina envió municiones para proteger sobre todo a su embajada. Esto está documentado oficialmente. ¿Qué es lo que hace el gobierno? Aporta pruebas. Dice que el gobierno anterior traficó municiones porque no está regularmente establecido y que hubo violaciones a una ley. El fiscal también dice que hay que ampliar la investigación y el juez Vizcayar, el titular del juzgado en lo penal y económico número 9, es quien tiene en sus manos una decisión que es fundamental. Estamos hablando de tráfico de armas. Ahora, en el medio de la campaña hay olor a, ¿cómo decir?, a carpetazo político-judicial. Por eso, por ahora son títulos que se instalan, investigaciones judiciales. Insisto, el fiscal Claudio Navarreal impulsa, ya imputó, pero por ahora falta mucho para saber si efectivamente hubo algún incumplimiento por parte del gobierno anterior en el envío de armas, además de los efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería, y si se incumplió y hay efectivamente delitos. Y por supuesto el gobierno va a agitar esta bandera con un objetivo de campaña claramente establecido. ¿Y puede llegar a variar en algo el resultado con esto, Martín? ¿O cada uno vota lo que tiene ya decidido? Yo creo que en la campaña no va a tener un peso muy grande. Creo que le sirve, sí, al gobierno para seguir agitando el nombre de Mauricio Macri, que lo vamos a escuchar cada tanto, cada vez que aparezca, digamos, algún candidato frente a un micrófono. Y es un caso en el que simbólicamente el Frente de Todos se unifica y puede denunciar a Macri y a Piacere. Creo que fue muy incómoda la aparición de estos documentos para esa argumentación, porque independientemente de que no sabemos efectivamente para qué se usaron esas armas, lo que sí demuestra es que el actual gobierno sabía que había salido ese material y siguió aprobando que ese material estuviera en Bolivia. Lo cual no quita que pudiera haber un delito. Para dar un dato más, hasta abril del año pasado al menos. Claro. Lo que no quita que pudiera haber un delito. Claro. Pero desarma un poquito el argumento de, oh, nos sorprendimos porque apareció esto en Bolivia. Claro, porque surge ahora esa información. Totalmente. ¿Vos imaginás que la oposición va a mostrar a Macri o lo va a esconder, Martín? Yo creo que Macri va a aparecer poco en la campaña, pero en algunos lugares puede ser una pieza útil para Juntos por el Cambio. Yo creo que Macri va a hacer apariciones... Si puede volver, ¿no? Todavía sigue marcado en Zúrich. Exactamente. Va a hacer algunas apariciones. En la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, algunos dirigentes de Juntos por el Cambio dicen, bueno, en el interior hay algunos pueblos donde Macri mide muy bien todavía. Entonces, ¿por qué no podría ir Macri a colaborar en esa parte de la campaña? O en Córdoba, por ejemplo, donde tiene una imagen todavía muy alta. Entonces, no descartaría que Macri intervenga en la campaña, aunque no es el actor principal que tiene en mente hoy Juntos por el Cambio para mostrar... Y mirando a la otra vereda, una pregunta casi similar, simétrica. ¿Cristina se va a mostrar en campaña? Sí, definitivamente. Yo creo que al haber estado en el acto de lanzamiento de la campaña lo dejó claro. Además, es la que baja la línea argumental principal del Frente de Todos y yo creo que la vamos a ver seguido en la provincia de Buenos Aires. No todos los días, porque a ella le gusta sorprender con sus apariciones, pero la vamos a ver seguido y va a estar poniendo el cuerpo en la campaña seguro. Sobre todo en la provincia. Gracias. Gracias. Gracias.